que tal amigos de todo el país tengan ustedes muy buenas noches estamos en vivo a través de mundo deportivo bolivia para hablarles de marco antonio sandy o como lo conocemos muchos marco el toro sandy hoy vamos a estar repasando un poco de la carrera de marco antonio que nació el 29 de agosto de 1971 en la ciudad de cochabamba 49 años tiene actualmente el jugador es un futbolista ya retirado actualmente entrenador de la reserva del cuadro de bilsterman como jugador estuvo en atlético tembetarí de paraguay donde hizo su debut en la temporada 1990 llegó a bolívar en 1990 donde estuvo hasta el año 1995 y además donde fue convocado para jugar el mundial en aquel entonces en el 94 luego de ese paso exitoso que tuvo por bolívar el real valladolid se hace cargo de sus servicios por una temporada se va al fútbol español vuelve a bolívar para estar en la temporada 1996 1998 para luego dar el paso a gimnasia y esgrima de jujuy en argentina donde estuvo dos temporadas también vuelve otra vez a bolívar para estar dos temporadas la temporada 2000 y 2001 para luego ser vendido al tampico madero de méxico donde tan solo está dos temporadas y aquí viene una de sus etapas más exitosas tal vez en bolívar desde el año 2002 al año 2006 es donde el toro sandy logra estar con el equipo celeste disputando y logrando ser parte del equipo que jugó esa final de copa sudamericana y también estuvo en semifinales ya una temporada antes fue sin lugar a duda una de los jugadores más queridos en el cuadro celeste de bolívar porque en bolivia tan solo jugó en bolívar el año 2007 ya como entrenador el señor marco antonio sandy hace su debut con el equipo de bolívar en la temporada 2007 luego le dan la selección boliviana sub 20 el año 2010 hasta el 2011 estuvo a cargo de real potosí la temporada 2014 también estuvo a cargo de la selección boliviana sub 20 el año 2017 luego hoy por hoy se encuentra trabajando con la reserva del equipo de bilsterman donde está ayudando también al equipo aviador ahí con los jugadores que van saltando al fútbol profesional como jugador marco antonio sandy lo ganó prácticamente todo con bolívar el año 1991 92 94 96 el 97 el año 2002 el 2004 2005 y 2006 fue campeón con bolívar consiguiendo varios títulos con el equipo de sus amores un cochabambino que fue muy querido en el cuadro celeste de la paz donde marcó historia donde marcó historia como uno de los emblemas ahí en la defensa marco el toro sandy marco antonio sandy que sin lugar a dudas se ha convertido en un ícono del fútbol boliviano también en la selección boliviana logró disputar cinco copas américas con la con el combinado nacional el mundial de fútbol también es uno de los íconos hitos que tiene el jugador marco antonio sandy jugando el mundial del 94 logró grandes cosas sin lugar a dudas no también estuvo ahí en la semifinal o en la final de la copa américa del 97 en bolivia marcó grandes historias marco antonio sandy es un gran jugador fue un excelente jugador que lo dio todo por el bolívar lo dio todo por la selección boliviana de fútbol sin lugar a duda marco antonio el toro sandy es uno de los emblemas del que tiene hoy por hoy el fútbol boliviano en el sector defensivo ha marcado su trayectoria jugando en bolívar y en la selección boliviana de fútbol